China publicó este jueves un libro blanco sobre la práctica del Partido Comunista de China en el respeto y la protección de los derechos humanos. El documento, elaborado por la Oficina de Información del Consejo de Estado, señala que durante estos 100 años el Partido Comunista de China siempre ha puesto al pueblo en primer lugar y que se ha aplicado el principio de universalidad de los derechos humanos en el contexto de las condiciones nacionales. Asimismo, considera los derechos a la subsistencia y el desarrollo como los derechos humanos primarios y básicos y establece que vivir una vida feliz es el derecho humano supremo.